Tras la polémica desatada entre Carmen Borrego y Terelu Campos, Alejandra Rubio ha querido avanzarnos como serán las Navidades en la familia Campos. No parece, así a simple vista, que vayan a ser las mejores Navidades en la familia Campos. Los desencuentros en el seno del clan, sobre todo después del polígrafo al que se sometió Carmen Borrego, hacen pensar que las próximas fiestas no van a ser como siempre. No obstante, Alejandra Rubio, en su última aparición, ha querido romper su silencio y dar el detalle clave que augura, al menos, buenas esperanzas de cara a las próximas semanas. Con nuevo look y un estilismo de lo más elegante, Alejandra Rubio ha reaparecido fuera de televisión. La hija de Terelu Campos es toda una influencer y no hay potocal que no quiera contar con su presencia. Siempre dispuesta a atender a la prensa, la colaboradora de Viva la Vida intentaba pasar por encima de las últimas polémicas que han rodeado a su familia. Como ya ha asegurado su madre en numerosas ocasiones, hay cosas que unen y son siempre más importantes. El malestar que parece reinar en el seno de la familia Campos podría, claro, desvirtuar los planes de cara a las celebraciones de Navidad. Habitualmente, la familia al completo se reunía en casa de María Teresa Campos para festejar, donde también acudían Rocío Carrasco y Fidel Albiac. ¿Qué pasará este año? Tomará Terelu el relevo e invitará a todos a su casa tras la mudanza de su madre. Alejandra Rubio ha querido pronunciarse al respecto. Dale al play al vídeo y escucha las declaraciones de la hija de Terelu.